¡Qué hubo le! Oiga, vamos ahora a Ciudad Bense en el Estado de México, donde ocurrió un suceso escalofriante. Nuestro compañero Jorge El Diablo Becerril estuvo en el lugar y así ocurrieron los hechos, así, Curiel. ¡Vamos a verlo! Varias personas se acercaron a las canchas de fútbol de la colonia Agua Azul, en Neza, para preguntar qué ocurría. Desde Tempana Hora, se reportó el hallazgo de un cuerpo al interior de la cisterna. Fue a las tres de la tarde que arribaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las investigaciones. Fue necesario que bomberos de Neza rompieran el piso para poder sacar el cuerpo. Hasta el momento, no hay informes sobre su identidad o la causa de su muerte, sin embargo, ya estaba en avanzado estado de descomposición. Policías de Neza detuvieron a uno de los indigentes y lo presentaron ante la agencia del Ministerio Público para que declare, por estos hechos, el cuerpo de la víctima no fue identificado. Que paz descanse, yo soy el Diablo Becerril, y esto es Al Extremo.